Irina Y un traje blanco Cosiendo a la luna Y un traje blanco Cosiendo a la luna Que ove Y un traje blanco Y un traje blanco Con hilos de colores Para borrar Con hilos de colores Para borrar Y no amante Y así no me da noche Y no amante Y así no me da noche Y no me da noche Y no me da noche De amor me muero De amor me muero, si me miras de noche, de amor me muero Si me miras de noche, que ole, de amor me muero De amor me muero, bátame con tus ojos, que no quiero Bátame con tus ojos, que ole, que voy bien Y no amante, y al giro de la noche, ole, y no amante Al giro de la noche, ole, se hace el más grande La tarde tiene encanto, tiene interior Tiene interior, la tarde tiene encanto, tiene interior La tarde tiene encanto, que ole, tiene interior Tiene interior Y amores que se pierden, que ole, bajo el cielo Y no amante, y al giro de la noche, ole, y no amante Al giro de la noche, ole, se hace el más grande Recuerdo aquella tarde, cuando en mi alma 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 Recuerdo aquella tarde, que ole, cuando en mi alma Cuando en mi alma se atravesó un suspiro y perdí el alma Se atravesó un suspiro, que olé, y perdí el alma Y dos amantes, al tiro de la tarde, olé, y dos amantes Al tiro de la tarde, que olé, se hace el bateante ¡Gracias!